A mediados de este 2024, cerca de nueve municipios se mantuvieron incomunicados por los grupos del crimen organizado, al grado que fueron derribados dos puentes que conectan a municipios fronterizos. Fueron cinco comunidades de Amatenango de la Frontera las que quedaron incomunicadas luego de que un grupo armado derribó el puente que cruza el río Grijalva. Una flamita que era la dejaron convertida en un incendio monumental. La idea es que se haga valer el Estado de Derecho. Son alrededor de 1.300 habitantes afectados en las localidades Río Guerrero, La Pureza, La Playa, Zacatonal y Zacualtipán. Los pobladores no alzaron la voz por temor a ser víctimas del crimen organizado, como ya ha pasado en Chiapas. Ambientalistas, defensores de derechos humanos, voces, voces que se han alzado, que han sido asesinados. El segundo puente fue derribado en agosto por presuntos integrantes de un grupo criminal. Derribaron el puente colgante en la comunidad José Fortís de Dominguez, en Chico Muselo, que comunica a los barrios de Potrerillo y Buenavista. En la zona habitualmente se reportan enfrentamientos armados, homicidios, bloqueos carreteros, ataques con explosivos desde drones, desplazamientos forzados incluso a Guatemala y reclutamientos forzados. El puente destruido conectaba a estos poblados con otros municipios de la sierra a través del río Grijalva. La zona está ubicada en la frontera con Guatemala, donde el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa se disputan el territorio. El turismo prácticamente es nulo en zonas incomunicadas. Como que sí se bajó la demanda a público externo, sí ha provocado una disminución en la demanda. En julio, varias comunidades de la región ya habían sido desplazadas hacia Guatemala debido a la violencia de estos mismos cárteles, ante la falta de acción del gobierno. Algunos residentes han formado grupos de autodefensa en un intento por restaurar la seguridad en la zona. Para el activista del Comité Digna Ochoa, es grave la falta de protección del ejército. Hay llamados de auxilio en Unión Juárez que siguen operando los grupos armados de los autónomos con total impunidad. Con los bloqueos carreteros en diversos puntos de la Sierra de Chiapas, familias de diversos municipios de esta zona comenzaron a sufrir el desabasto de productos básicos. Claudia Logatón, Meganoticias.